Muy buenas familia, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo bienvenido. Esta es tu casa donde aprenderás sobre educación canina y mucho más. Si estás educando a tu perro y no quieres que tu perro tenga problemas conductuales ni que aprenda malos hábitos, es importante que no lleves a cabo una serie de errores en su educación. Por eso en este vídeo vamos a hacer un resumen de los errores más comunes, te los voy a explicar para que no tengas ninguna duda y para que no los cometas. Inicialmente comentar que la mayoría de los problemas están en el cómo nos comunicamos con el perro. Normalmente de un modo que ni es eficaz ni terminamos transmitiendo el mensaje correcto. Así que vamos a verlo. El primer error es comunicarnos con el perro como si fuera una persona. Solemos hablarle mucho al perro y el perro no nos entiende y entonces ahí viene la frustración porque vemos que el perro se sigue portando mal por mucho que le digamos. Y sí, puede llegar a ser normal e involuntariamente pues hablemos con el perro como si fuera una persona. Pero tenemos que ser conscientes de que no, no lo es. Por tanto, no debemos comunicarnos igual porque el perro al final tiene unos ciertos límites en la comunicación. Es decir, se dice que el perro tiene un desarrollo cognitivo similar a un niño de dos años y como sabréis un niño de dos años no razona. Por tanto, el perro tampoco podemos hacer por razonar con él. Por tanto, no podemos pretender que nuestro perro no se entienda llevando a cabo una comunicación compleja, un lenguaje complejo. Pero sí tenemos que establecer unas bases de lenguaje, unas bases de comunicación. Pero siempre vamos a ver que de un modo muy simple, de un modo muy simple y por tanto diferente a cómo nos comunicamos las personas. Y cuanto más simples seamos en el lenguaje con el perro, más fácil va a ser el entendimiento del perro y su aprendizaje. Recuerda comandos simples, sencillos y fáciles de entender y no utilizar frases. Por ejemplo, no se le debe decir me estoy enfadando, que mal lo estás haciendo, ya no te voy a dar un premio, todo eso es una frase compleja, sino simplemente se le debería decir un no. Y así la comunicación es mucho más fácil y mucho más eficaz. El segundo error es no darle importancia a nuestro lenguaje no verbal. Pero, sin embargo, el lenguaje no verbal es muy importante. Dado que establecemos un lenguaje simple con el perro, el lenguaje no verbal forma gran parte de esta comunicación y de ahí su importancia. Con nuestros movimientos y nuestra forma de expresarnos, podemos comunicar muchas cosas. Tranquilidad, nerviosismo, alegría, enfado, seguridad, inseguridad, entre muchas otras cosas. Por tanto, debes observar tu lenguaje no verbal para que sea congruente con la idea que quieres transmitirle a tu perro. Por ejemplo, si quieres transmitirle a tu perro que se tranquilice, no sólo va a bastar con que le digas quieto, sino que tú, con tu forma de moverte, debes transmitir eso también. Por ejemplo, no mover tan rápido los brazos, ser algo más pausado, más seguro y más sereno. El tercer error está relacionado con el tono que utilizamos cuando nos comunicamos con el perro. Como hemos dicho anteriormente, nos vamos a comunicar con el perro con palabras cortas y con nuestro lenguaje no verbal que tiene que ser congruente con la idea que queramos transmitir. Pero es que el tono también es muy importante. Y recuerda que nunca voy a aconsejar que le grites a tu perro, pues puedes generarle miedos e incluso estrés. Pero sí te voy a proponer tres tonos diferenciados que utilices. Por ejemplo, un primero que sea un tono enérgico, divertido y que lo vas a utilizar sobre todo para la palabra muy bien e incluso para el comando de llamar. Porque ten en cuenta que no es lo mismo decir muy bien que decir muy bien. Esta última forma hace que la conducta de tu perro se refuerce aún más. Otro tono que os voy a proponer es el tono neutral, que lo vamos a utilizar sobre todo para los comandos. Por ejemplo, sienta. Y el tercer tono, pues el tono más contundente, más serio, cuando tu perro está haciendo algo que consideres que está mal. Será decir el no. El no hay que decirlo seriamente. Por ejemplo, no. Pero no hay que gritar. Lo que no aconsejo es hacer un no desde un tono un poquito afectuoso. Por ejemplo, no, no. Porque al final el perro puede recibir una comunicación que no es la que tú quieres. Puede verlo como algo afectuoso y hay que tener mucho cuidado. El cuarto error es creer que tu perro de primeras va a saber cómo comportarse según qué situación. Lamento decirte que tu perro no sabe lo que piensas. Por tanto, tampoco sabe cómo quieres que él se comporte según qué situación. Tienes que enseñarle. Por ejemplo, si viene visita a casa y tu perro salta, tendrás que enseñarle si no te gusta que salte. Pero el problema está cuando nos centramos en castigar, en comunicar que algo está mal, pero no nos centramos en enseñar cómo queremos que el perro se comporte según una situación determinada. Es decir, normalmente, ante una situación novedosa, se le deja hacer al perro, se le deja libre albedrío. Y una vez que ha hecho algo que no nos gusta, es cuando entramos en acción. Pues yo os propongo todo lo contrario. Es decir, de primeras, si la situación es novedosa, explicarle al perro cómo te gustaría que hiciera. Y de este modo, enseñarás positivamente a través de experiencias mucho más positivas y no tendrás que utilizar tanto ese castigo, ese disgusto. Y de este modo, conseguirás mayores experiencias positivas en tu perro y un mayor entendimiento. En resumen, si va a ocurrir algo por primera vez, una situación novedosa, enséñale a tu perro cómo quieres que se comporte ante eso. No le dejes al libre albedrío para que después tengas que decirle un no, sino todo lo contrario. Enséñale a través de experiencias positivas, obteniendo premios, para que después no tengas que decirle ningún no. Porque ya le has enseñado previamente cómo a ti te gusta que se comporte ante esa situación. El quinto error está muy relacionado con el anterior y es creer que el perro nace sabiendo lo que significan las palabras. Y no, tu perro al llegar a casa no sabe lo que significa ni el sienta, ni el túmbate, ni la patita, ni incluso el muy bien ni el no. Tienes que enseñarle. Y recuerda que lo primero que tienes que enseñarle siempre va a ser el muy bien y el no. Te voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo un vídeo donde te explico cómo enseñarle al perro lo que significa la palabra muy bien y la palabra no. El sexto error es usar mal la contiguidad. La contiguidad es la cercanía entre la conducta de mi perro y la consecuencia que obtiene a través de esa conducta. Para enseñar a un perro y que el aprendizaje se realice debe existir cercanía entre la conducta y la consecuencia. Es decir, que si mi perro hace algo bien, le premie seguidamente. Y que si mi perro hace algo mal, que yo considere que está mal, le comunique que está mal seguidamente. Por tanto, será un error ejemplos como cuando llegas a casa, te encuentras el sofá roto, no lo pillas en el momento rompiendo el sofá, ni siquiera sabes en qué momento se ha puesto a romperlo. Enfadarte ahí, comunicarle que está mal, no va a servir de absolutamente nada porque tu perro no lo va a entender. Lo mínimo que entiende es que cuando tú entras por la puerta, pues le regañas, pero no sabe el por qué. Otro ejemplo, pues cuando vas al parque, si tu perro se ha portado bien en el parque, dices luego cuando lleguemos a casa, te voy a dar un premio. Aquí, igualmente, la conducta y la consecuencia están tan separados en el tiempo que tu perro no lo va a entender. Lo único que va a entender nuevamente es que cuando vas a casa le premias, pero el concepto que tú quieres transmitir y comunicar no lo está entendiendo. Por lo que, mucho cuidado. El error número 7 sería usar las normas a medias. Es decir, a veces te permito eso, a veces no. Y esto es algo muy difícil e incluso imposible que tu perro termine entendiendo. Las normas, cuanto más absolutas sean, más fácil lo va a entender tu perro y antes evitarás los problemas. Un ejemplo muy claro de este error es cuando estás comiendo en la mesa, tu perro ladra y te da pena y le das comida. Aquí tu perro, pues aprende que ladrando obtiene comida, pero después vuelve a ladrar y dices tú que bueno, que ya no, no te apetece darle comida. Pues tu perro va a seguir ladrando. Porque si a veces sí y a veces no, muy difícil. Aparte, esto es una forma de reforzamiento, un reforzamiento intermitente que va a hacer que la conducta de tu perro incluso aumente. Por tanto, mucho, mucho cuidado. Y el último error que vamos a ver es pensar que el perro hace las cosas mal para fastidiar. Los perros comparten los sentimientos básicos con los humanos, pero los sentimientos más complejos y negativos, como el odio o el rencor, no existen en el repertorio del perro. Por lo que no, tu perro jamás hará algo para hacerte sentir mal. Y lo que ocurre es que probablemente no te estés dando cuenta, pero te estés equivocando y te estés comunicando con tu perro de un modo erróneo. Y al final tu perro no recibe este mensaje y se sigue portando mal, pero jamás va a seguir portándose mal para que tú te sientas mal. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que hayáis aprendido mucho más todavía. Si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa. Si quieres dejar algún comentario o alguna duda, aquí abajo en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal y de la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y bueno, aquí te espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!